Juni, Toni Juni, Toni cuentos musicales El león y el ratón ¿Comenzamos? Un día soleado, un gran león estaba tomando una siesta. De repente, vino un pequeño ratoncito y accidentalmente chocó con él. ¿Quién es? ¿Quién se atreve a molestar mi dulce siesta? El león se despertó y resopló enojado. El pequeño ratón temblaba de miedo y dijo ¡Oh, señor león! ¡Déjeme vivir solo esta vez, por favor! León rey de los animales, déjeme vivir. León muy fuerte y fenomenal, déjeme vivir. Solo esta vez, solo esta vez, algún día le recompensaré. ¡León rey de los animales, déjeme vivir! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eres pequeño, pero bastante valiente! ¡Aunque dudo que un ratón tan pequeño como tú algún día me salve la vida! ¡Te dejaré ir esta vez! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Gracias, señor! ¡Se lo agradezco mucho! Unos días después, el león estaba vagando por el bosque y de repente quedó atrapado en la red de un cazador. ¡Aaah! ¡Ayúdenme! El león estaba en peligro, pero ninguno de los animales trató de ayudarlo. En ese momento, el ratón escuchó el rugido del león y vino corriendo. ¡Señor león! ¡Déjeme ayudarlo! ¡Espere, por favor! El pequeño ratón usó sus grandes cintas para roer la red y liberar al león. ¡Gracias, pequeño ratón! ¡Nunca más despreciaré tu pequeño tamaño! A partir de ese día, el león y el ratón se convirtieron en mejores amigos. León grande, un ratoncito, mejores amigos en este bosque, nos ayudamos y nos amamos. Eres mi amigo, único y genial. Jun y Tony, cuentos musicales. ¡Hasta la próxima!